Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi muerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega Al mar Con la dulce Y copal Renuncia Y cuando ese milagro Realiza el providio De amanecer Hay campanas de pieza De amanecer En mi corazón No es nada más En mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amanecer, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Gracias por ver el video.